Buenas noches Y lo vi yo Gracias compadre ¿Cómo estás? Aquí esperando por luz Que me demoré Me compliqué ahí con Eh, hola, buenas noches Bendiciones para ti toda la familia Leonel, Fabri ¿Cómo sigues? Ay, me encuentro mejor Bueno, a ver Estoy empezando la gripe Cogí un limón Lo corté, llevaba en la cáscara Le eché sal Y me lo comí No, no, no Ay, que tengo unos dientes Y me lo comí, me alivió muchísimo Me alivió muchísimo Pero nada, estoy un poquito fañosa Hola, Billy Buenas noches, ¿cómo están? Ya hay once personitas Nada, hoy pasé para saludarlos Mi gente, porque yo hoy no iba a hacer La transmisión en vivo Yo estoy segura que no me iban a extrañar Pero bueno Digo yo Voy a, voy a hacer Porque ya, saben Estoy adaptada A saludarlos todos los domingos Ustedes Así que dije Tengo que hacerlo Sí o sí Gracias mi amor Gracias Martín Ciprián Bendiciones para ti Miguel Alfonso Hola mi reina Billy Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos Directo Aldata Bendiciones para ti Mi vida Que Dios te bendiga Dice Sochile Hola morrita Saludos Un fuerte abrazo Amiga Bendiciones desde Sonora, México Ay mi gente Ella Ella siempre es fiel a mí Y yo la quiero muchísimo Créeme Aunque nunca hemos tenido una comunicación Por ninguna otra vía Pero por aquí Eres mi amiga Eres de la familia Fiel Así que te quiero muchísimo Dice Abelito Cruz Hola Luz Desde Santiago RD República Dominicana Abel Activo Gracias Abelito Dice Fabri Macías Saludos desde Ecuador Amor Gracias mi vida Gracias Dice Leonel Durán Corazoncitos para ti Mi amor Dominic Parra ¿En qué ciudad vives? Bueno vivo en Cuba Soy cubana Y vivo en un municipio llamado Guira de Melena A una hora de La Habana Gracias mi amor Gracias a ti Mi chiquitica Soy Chile Dice A ver Nel Dice Nelson Nelson Pérez RD Te espera Con los brazos abiertos Ahí sí mi gente Ustedes no saben Ya las ganas que tengo De ir a República Dominicana Ya pronto estará haciendo Ya la diligencia Como ustedes le llaman Para poder ir para allá Con toda mi familia Dice A ver Miguel Alfonso Corazoncitos para ti Soy de República Dominicana De las Piedras Guau Cagna Cagna Disculpa Bendiciones para ti Que Dios te bendiga Bianca Hola me mandas un saludo Soy de Argentina Bianca Bendiciones para ti Mi vida Que Dios te bendiga Y espero que tengas Una feliz noche Dice Fabri Macías Sos cubana Más hermosa del mundo Gracias Fabri Macías Bendiciones Gracias por tu lado No soy bonita Bonita Pero bueno Lo importante es tener Saben El corazón bonito Dice Edix Todo Hola Dice Dominic Yo vivo en México Donde Hay Águilas Guau Que bien Que bien Me alegro muchísimo México es lindo Y querido Lo amo Lo amo también Es un país que Fueron mis primeras Videoreacciones Seguro tú me sigues Desde ese entonces O no sé si estás suscrito Dominic Pero bendiciones para ti Mi vida Dice Juan Fabri Ya te ganaste Mi corazón Gracias Fabri Gracias Que Dios te bendiga Pans Hola Bendiciones Buenas noches Dice El rey Deja Porque esta sí Está incómoda Dice Reyes Oliveras Hola hermosa Bella Soy de República Dominicana Santiago de los Caballeros Gracias Reyes Reyes Olivares Corazoncito Para ti Gracias por estar aquí Hoy voy a hablar un poquito más bajo Más despacio Para no forzar la voz Porque tengo gripe Entonces ya ustedes saben Miren quién está aquí Sofía Hola mi niña Cómo te encuentras Dime cómo te encuentras Dime cómo sigues Cómo te sientes Cómo fue tu fin de semana Vamos a decir tu semana también entera Respecto a lo que estuvimos hablando Espero que estés bien Espero que me digas que te sientes mejor Que estás mejor Dice Lionel Durán Ojalá que puedas venir pronto Con Dios delante Ay Ustedes no saben Mira cómo me han salido verano Ustedes no saben Yo las ganas que tengo De visitar República Dominicana Mi segundo país Yo Yo estoy impaciente ya Pero bueno El tiempo de Dios lo dirá Dice Dominic Te mando un águila Ágil Bueno ágil Le puso ahí Juan Lo siento Pero prefiero estar No entendí nada Dice Michelle Hola Eres hermosa Gracias mi vida Que Dios te bendiga Dice Yo si estoy suscrito Ay gracias mi vida Dice Domingo Guzmán Hola Luz Dominicano Soy Bendiciones para ti Gracias Por favor Den like Si son nuevos por aquí Suscríbanse a mi canal Por favor Porque así me van a ayudar muchísimo Dice Reales Hola corazón Bonito Hola reales Bendiciones para ti Que Dios te bendiga Dice Rubén Peñalosa Hola hermosa Un besito Rubén De Uruguay Hermosos labios Tienes Ay gracias Rubén Que Dios te bendiga Dice Christopher Hola buenas noches Que Dios te bendiga Gracias Christopher A ti también Gracias por estar aquí A todos esta noche Hoy es rapidito Nada más para saludarlos Dice Dice Pans Buenas tardes ¿Cómo estás? Espero que Bien Bueno Pans Me encuentro bien Gracias a Dios Con un poquito de gripe Pero bien Dice Averito Cruz Estás muy bien La transmisión Desde Cuba Ay gracias Me alegro Por eso Muchísimo Me alegro Vaya Bastante Dice Sochil Saludos A mi amor Blaster Blaster García Uy Ya escucharon Mi gente Sochil Manda saludos Dice Yulepi Arias Saludos Elsa Para el Dice Ludo Que le gustan Mucho Tus contenidos Bendiciones Para ti Dice Sofi Hola Sofi Dice Gologoloni Por favor Suscribanse A su canal Él sube Un contenido Muy bonito Que es Mostrando Cosas interesantes De República Dominicana Tiene un canal Nuevo Dice La gente Cree Que es fácil Para un Cubano Es un Proceso De mucho Dinero Y inteligencia Así mismo Amigo Lleva mucho Sacrificio Poder viajar Lleva mucho Papeleo Lleva muchas Cosas Que ustedes Saben Que uno Necesita Como cubano Para poder Viajar Pero bueno Dios mediante Vamos a Hacer todo lo posible Dice Ay amigo Gracias Dice Ay no sé Por qué Me veo Los dientes Separados No sé Me veo Como una cosa Así Ay no sé Por qué Me veo Los dientes Separados Bueno Bueno no importa Dice Dani Voy Saludos Desde México Manda Desde México Mándame un Saludos Dani Bendiciones Para ti Que Dios Te bendiga Y gracias Por estar aquí Dice Miguel Alfonso 39 Y soy El 7 Like Ay gracias Mi vida Gracias Gracias Por favor Todos Dejen So like Por favor Así me van a ayudar Muchísimo Dice Master Winston Winston Bendiciones Para ti Mi vida Que Dios Te bendiga Michael Michael Chael No Quito De donde eres Mi amor Bueno yo soy De cubana De cuba Espero que estén bien Todos Espero que Que la Vaya Que se sientan Súper genial Que hayan pasado Un domingo Increíble En familia O ya sea En solos Como quieran Pasar su domingo Dice Sofi Como estás Bueno Sofi Yo me encuentro bien Me preocupa Vaya Como te sientes Tú Como estás Dice Darrel Yo El inglés No me lo sé Pero me imagino Que sea hermosa Eres hermosa Debe ser O eres tú Hermosa Luis Orlando Hola soy nuevo Hola Luis Orlando Gracias por estar aquí Si eres nuevo Por favor Suscríbete Porque así Me vas a ayudar Muchísimo Dice Víctor Tavares Hola Luz Bonita Gracias Víctor Por estar aquí Mi gente Quiero comentarle Algo Que quiero hacer Próximamente Un video Especialmente Para mis Suscriptores Que ustedes saben Que no son Suscriptores Lo llamamos así Porque bueno Así fue el nombre Que youtube Puso Pero quiero hacer Un video Exclusivamente Para todos Para todos Ustedes Así que Ay no sé Por qué Me da la luz Si Un contenido Exclusivamente Para todos Ustedes Especialmente De mi Para ustedes Así que Yo estuve Haciendo Como una Encuesta Gracias Que está Mandando Los Corazoncitos De Ustedes Si quisieran Si vaya Si tuvieran La facilidad De grabar Tiene un videito Así como Yo estaba Hacia adelante Y decir Yo sigo A No sé Yo sigo A los Contenidos Cubanos O me gusta Ver De youtube Porque ahí Me informan Mucho Porque Tengo Esta Convención O aprendo Más O no sé Si quieren Mencionarme Yo se los voy A agradecer Porque Quiero hacer Algo Como de Mi Para ustedes Saben Ser Algo Bonito Especial Pero bueno Todavía No Ahora Tengo Un video En mente Que tengo Que publicarlo Y después Estaré Haciendo Ese videito Así que Si todos Ustedes Quisieran Participar Vamos a llamarlo Así Que no tengan Miedo escénico Y que No sé Pueden Escribirlo También No sé Si Mi instagram Está en la Descripción De youtube De mi canal Que por ahí Me pueden decir Luz Yo quiero Participar Y yo te puedo Bueno Buscar un número De whatsapp Y ahí me mandas El videito Y nada Nada Se los voy a A agradecer Muchísimo Dice Edis Bendiciones Edis De todos Bendiciones para ti Cristian Meléndez Saludos chicos Nuevos De república De puerto rico Cristian Meléndez Es serio Ya tú eres Ya tú eres Antiguo En este canal Ya yo te conozco Y a ti Dice Ariel Osorto Hola Mi nombre es Pablo Hola Ariel Bendiciones para ti Gracias por estar aquí Que Dios Te bendiga Te bendiga siempre Leónel Corazoncito Para ti Dice Dice Se escribe Así Se escribe así Se escribe así Pero Se dice Ashley Así que Bueno Mi amor Ya sabes Dice Jordi Hola Aquí Al que quiera visitarnos Es bienvenido Siempre y cuando Se porte bien Que aquí somos alegres Y muy humanitarios Bueno Por supuesto Por supuesto Si uno va a un lugar Digo yo Que eso depende de la persona Lo correcto sería Que esa persona Se porte bien Y que también La reciban bien Así que me alegro muchísimo Que piensen así Así que nada Bendiciones para ti Disculpe Que tengo mucha alergia Dice Papel Hola Soy de Argentina Pues bienvenido Buenas noches Espero que te encuentres bien Dice Miguel Alfonso Eres cubana Dominicana Exactamente Soy una cubana Dominicana Y que digan lo contrario Dice Adam Hola Adam Bendiciones para ti José Manuel Edgar Cosita linda Bendiciones para ti Edgar del Toro Dice Mario No te olvides De saludar A mi hija Mariani Luz Ella te ve Y es muy alegre Con sus gimnasias Ay mi gente Tengo que saludar A una niña Muy especial Para mi Una niña Que quiero Muchísimo Que estoy Súper que feliz Por ella Porque empezó Su clase De gimnasio Puede ser Ayer Entonces Le fue Súper que bien Y estoy Súper alegre Porque yo sé Que ella tiene Un gran potencial Porque yo sé Que ella Todo lo que se propone En la vida Lo puede lograr Así que Nada mi niña Sigue hacia adelante Porque tú eres Una princesa hermosa Eres la mejor Del mundo Y tienes unos papi Un papi Y una mami Que te adoran Y unos hermanitos Increíbles Así que nada Y yo que te quiero Muchísimo Dice Araceli García Soy Ashley Ah Entonces eres Igual que mis hijos Dice José Manuel Fabri Marcias Gracias Me incluyes Amor Por supuesto Todos los que quieran Que vayan a mi canal De YouTube Cuando terminen En la transmisión En directo Cuando se vayan a ir Ahí está mi enlace A mi Instagram Yo no soy muy activa En Instagram Es más Yo lo creí hace poquito Entonces Pero siempre cuando alguien Me escriba Lo que están aquí Saben que siempre Los respondo todos Los mensajes Que yo los quiero muchísimo Así que nada Me escriben por ahí Dices Ariel Osorto Estás asustada Por mañana Ay Cómo que asustando Mañana es lunes Mañana empiezan Las clases Y soy Manuel José Manuel Bendiciones para ti Ariel Osorto Ay Sí 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 Mira Yo no hubiera pensado En eso Pero déjenme decirles Que eso es un tema Muy importante Lo del eclipse Dicen que Va a ser como que El único En toda la vida Que vaya Que sea así tan largo Pero bueno Yo tengo fe en Dios Y yo sé que nada malo va a pasar Vamos a estar Todos en oración Rezando Para que Sea algo de la naturaleza Normal Y nada Mi gente Mantenernos en casita Y rezando Rezando Siempre con la fe Hay de Dios Que saben Que es el que todo lo pueda Y el que nos va a mantener Siempre a salvo Dice Joel Mato Feliz Hola Luz Buenas noches Buenas noches Para ti Bendiciones ¿Cómo estás? Bueno Joel Me encuentro bien Gracias a Dios Con un poquito de gripe Pero bien Y espero que Usted también Se encuentre bien Y toda su familia Y gracias por estar aquí Esta noche Besitos Dice yo Cristo TV Buenas noches Luz Y familia Gracias Cristo TV Amigo Te quiero muchísimo Que Dios te bendiga Y que Espero que también Usted Y toda su familia Se encuentren Súper que bien Y mi gente Quiero comentarles también Que Cristo TV Es un creador De contenido Pero que habla De la palabra de Dios Que toca música Según tengo entendido En su canal Y que es un canal Que te va a Intruir Saben En la enseñanza En el amor de Dios Que para mí Es lo principal Que existe en esta vida Por Dios Y que debemos Siempre amarlo Y guiarnos Así por estas personas Especiales Que saben Que imparten Sus palabras Dice Reyes Olivares Yo amo Cuba Y mi deseo Es ir pronto A conocer Ese lindo país Ay si mi vida Mira No te vas a arrepentir Porque déjame Existe que si En todas partes Existen cosas negativas Y es así En ninguna parte Uno se escapa Pero Cuba Tiene muchos lugares Increíbles Yo siempre lo digo Yo miro lo positivo De la vida Tiene playas increíbles Tiene río Tiene cultura linda Tiene una Saben La alimentación Es decir Es increíble Súper que rica Es una mezcla De sabores Es decir De culturas Vas a conocer Muchas personas buenas De buen corazón Personas alegres Que somos humildes Y nada No te vas a arrepentir Dice Mario Ya Miguel Galletica Te saludó Si amigos Si ya Miguel Galletica Me saludó Muchachos Ay mi gente Miguel Galletica Es Un amigo Mío Que vende galletas En República Dominicana Pero yo tengo Otro amigo mío Que cada vez Que paso por ahí Siempre Él le habla de mí A Miguel Galletica Entonces siempre Me llegó Un terremoto Pero bueno Él siempre Pero siempre Él me saluda Me anima Es algo importante Déjame ver Porque veo Alguna noticia De un terremoto Déjenme ver Déjenme ver Espérense Dice Ay Ay disculpen No porque me asusté Me asusté Me asusté Porque me mandaron Un mensaje Del terremoto Y de la iglesia Que miren Ausudame Miguel Me mandó Ese mensaje No te entendí Amigo No te entendí Disculpen Si me perdí Por un momentico Pero nada Mi gente Lo que le estaba comentando Es de Miguel Galletica Que es un Vendedor increíble Que me quiere muchísimo Que yo lo quiero Mucho a él Y que Guau Guau Que bonito Gracias Valor Valor Y mi amigo Bendiciones Que Dios Te lo multiplique En salud Y cosas buenas Para ti Y para toda tu familia Dice Cristian Meléndez Besitos Disculpe Que me fui Es que me preocupó Dios Hay otro Terremoto Me asusté Fíjate que Dejé la transmisión Y me fui Para whatsapp Ver ese mensaje Disculpen Dice Ella es de Puerto Plata Si yo sé Que lo que es Mi gente Que lo que es Dejen esa vaina Edis Hola Bendiciones Para ti Dice Virón Saludos Desde España Saludos Virón Sánchez Que Dios Que Dios Te bendiga Gracias Por estar Aquí Eres Bienvenido A este canal Por favor Todas las personas Que ya es nueva Dejan La mano Si El dedito Puesto Si en la pantalla Por 3 segundos Y te va a salir Como el cartelito Para dar like Para que me apoyen Muchísimo Y bueno Si quieren suscribirse Mucho mejor todavía Dice Dice Salvador Ávila Hola 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 De donde eres Pues soy cubana Mi gente Soy caribeña Dice Y a ver Gannac Soy nueva Ay gracias Gracias por estar aquí Buenas noches Bendiciones para ti Y para toda tu familia Besitos Dice Darrel Hermosa Gracias mi vida Que Dios te bendiga Dice Canac Bueno Yo voy así A 5 grados Cristian Meléndez Jugo de limón Miel Y un poquito de rum Ay En serio amigo Pues voy a hacer eso Voy a hacerlo Si es para mejorarme Ya yo cogí el limón Con la sal Lo piqué Y me lo comí Porque aparte De que me gustan Las cosas así Me alivia Miel Tengo ahí Bueno y rum Creo que por aquí Voy a Voy a buscarlo Y voy a hacer ese remedio Dice Santiago Durán Hola soy Venezolano Gracias Santiago Durán Por estar aquí Buenas noches Desde Venezuela Es un placer Tenderte aquí Con nosotros Y que formes parte De esta linda familia Dice Cristian Meléndez Receta De Puerto Rico Gracias Cristian Gracias Es que todos nosotros Somos parecidos Ustedes saben No vamos a mencionar El país Porque se me ponen Celoso Aquí se me van Y no quiero Dice Nene Que hermosa Dominicana Gracias Gracias Pues soy dominicana Soy cubana Dominicana No puedo olvidar No puedo olvidar mis raíces Soy cubana Dominicana Dice Pablo Miguel Santiago García Hola Pablo Miguel Gracias por estar aquí Que Dios te bendiga Y que te dé Y que te dé mucha salud Y cosas buenas En tu vida Y a ti A toda tu familia Ay no En serio Dice Bueno Vamos a seguir Dice Cenar Me saludo Soy de Argentina Canal Bendiciones Que Dios te bendiga Y te deseo Lo mejor del mundo Dice Mis princesas Hola mis princesas Que Dios te bendiga Gisela Candelero Bendiciones para ti Y gracias por estar aquí Mi amor Que Dios te bendiga Cenar Corazoncito Mi princesa Mi nombre es Ruk Ruk Esther Que bueno Ruk Esther Que te encuentres aquí Bendiciones Mi gente Que ustedes me dicen Cómo se sienten Con lo que le hice de mañana Porque bueno Ya me preguntaron a mí Pero cómo ustedes se sienten Dice Cris Félix Hola Cris Félix Bendiciones Nene Soy de Cuba Dice Cris Mañana Exactamente José Manuel Mis princesas Desde República Dominicana Luciano Durán Hola Ay Dios mío Santiago Soy venezolano Qué bueno Me alegro muchísimo Gracias por estar aquí Un país que me encanta También Venezuela Diana Díaz Hola Soy Diana Gracias Diana Por estar aquí Mi amor Que Dios te bendiga Mis princesas Men Ariel Son tres días Tres días De qué Emiliano Saludos desde Argentina Saludos Emiliano Gracias por estar aquí Buenas noches para ti Mi amor Ariel Ajá Pablo Miguel Luz Eso no se va a ver Eso no se va a ver En el Caribe Y es un fenómeno normal Nada del otro mundo Ay gracias amigo Gracias por decirme eso Porque Créame que yo soy de las personas Que dicen Yo mientras que no sepa nada Yo creo que mientras que yo no sepa nada Es mejor Pero gracias por darme esa noticia Gracias Te lo agradezco muchísimo Dice Cristian Christopher Capelán Con Dios por delante No va a pasar nada Con el Eclipse Así mismo No va a pasar nada Dice Miguel Alfonso Terremoto Nueva York 4.8 Eclipse Dice 4.8 Lean El OXUDOS OXUDOS De la Biblia 4.8 Voy a leerla Voy a leerla Amigo Gracias Dice Jimena Marín Hola Jimena Bendiciones para ti Taís Rivera Bendiciones para ti Bendiciones Nicolás Hola Guchi Hola Llegué Ahora Me saludas Guchi Bendiciones para ti Que Dios te bendiga Y a mí es Y a mí Tesla Bueno Tesla Bendiciones para ti Y a ti Guchi Ay Dios mío Ya me estoy Ay Lazarito Cogeme una toallita húmeda Ahí adentro del Ay Esta alergia me tiene mal Dice Ariel Osorto Bendiciones Bendiciones Jimena Ariel Miguel García Arturo Hola Saludos Amina República Dominicana En el Ciba Uy el Ciba Wow Gracias por estar aquí Amigo Las aventuras de Uri Y Dylan Dios te bendiga Dice Patricia Hola Patricia Crepúsculo Hola Antonio Méndez Hola Nueva Suscriptora Gracias Antonio Méndez Gracias Que Dios te bendiga Patricia Cerrudo Hola Bendiciones para ti Emilson Hola Soy Emilson Soy Ay ya se me van a empezar a llorar los ojos Soy Dominicano Mañana merezco yo matar 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 Patricia Hola Patricia Eh Vegetta Hola Patricia Miguel Mora Soy Dominicano Soy Venezolano Me parece Patricia Cerrudo Hola Mi vida Crepúsculo Hola Ariel Fui Fue Ayer Dice Sergio Hola Desde México Sergio Saludos Bendiciones para ti Elia Yaque Bendiciones para ti Mi amor Gracias por estar aquí Basilio Cotui Bendiciones Desde República Dominicana Gracias por estar aquí Dice Eh Dan Dan Buenas noches Mi reina Gracias por estar aquí Mejía Saludos Dice Cristo TV Gracias luz Porque siempre me tienes En un lugar alto Espero que nunca Defraudarte Nada Ay mi amigo No te No No Nunca me vas a defraudar Porque con el Solo menos Hecho Disculpa Solamente con estar Siempre apoyándome Que yo Mira Yo cuando voy Empecé mis transmisiones Y yo digo Bueno Eh Yo a veces digo Ay no voy a hacer hoy Porque todos los domingos Yo digo que los voy a aburrir a todos No tendrán ganas de ver Todos los domingos Mi misma cara ¿No? Entonces yo digo Bueno Vamos a ver las personitas Que van a ir Y yo soy de las personas Que sí Sí me guío por eso Porque Yo valoro mucho Cuando Alguien me dedica Su tiempo Porque yo soy así Es mi defecto quizás Y yo digo Que para mí Ninguno de ustedes Ninguno Ninguno De los que llevan tiempo conmigo Igual que los que se suman Nuevo Hoy mismo No van a ser Mis suscriptores Van a ser parte de mí Saben De mi familia Yo me conformo A ser una persona Muy selectiva Entonces cuando alguien Entra en mi vida Ya sea Estoy hablando Mi vida Que entra en mi canal Porque mi canal Es mi vida también Es como que Si formen parte De mi familia Entonces es algo Que yo valoro muchísimo Cuando ustedes me dan Sus comentarios Cuando me apoyan Cuando no se pierden Una transmisión En vivo Mío O no importa Que se pierdan Una O dos O tres Pero que saben Que siempre tengo Un tiempito Para mí Yo lo valoro muchísimo Dice Sergio Viva Palestina Así mismo Viva Palestina Juan Hola ¿Cuántos años tienes? Bueno Juan Tengo ya 24 Y el mes que viene Voy para 25 años Ya de edad 25 años El tiempo pasa volando Dice Fernando Me saludas Bueno Fernando Bendiciones para ti Que Dios te bendiga Dice Crepúsculo Que es nuevo por aquí Que bueno Me alegra muchísimo Cande Cande Bendiciones para ti Dice Dice Cotriba Hola Soy de Catay ¿Puedes ayudarme? Bueno Si ¿En qué Te podemos ayudar? Michelle Quito Parece más dominicana Que cubana Ay gracias Ay en serio Cande Me saludas por favor Cande Bendiciones para ti Dandam ¿Por qué eres tan guapa Todo el rato? Ay gracias Ay Ustedes se pasan Dice Sergio Gacinto Qué bonitos labios tienes Soy Leo Y tú Bueno Yo soy Tauro Y ustedes saben Dice Mariela Rojas Benítez Hola Mariela Rojas El apellido de los Rojas Mi mamá Es el apellido de los Rojas Dice Crepúsculo Ya lo hice Lo del Mejía Eres preciosa Amiga Gracias Mejía Gracias Gracias Por ese lago tan bonito Que Dios te bendiga Dice Ay que Cristo Dios te bendiga a todos Que Dios Cristo está diciendo Que Dios los bendiga A todos los que están Hechas Gracias Cristo Que Dios nos proteja Nos bendiga Nos libre de todo mal De todas las Adversidades Dificultades Enfermedades Maldiciones Malos ojos Todas las cosas Que nos los quitan Del camino A veces yo Lo que yo quiero comentar Hay veces que yo estoy En la transmisión En directo Y yo Ustedes saben Que yo leo Todos los comentarios Y cuando yo veo Un comentario Si hay Ayúdame Estoy en peligro Hay veces que yo digo Ustedes saben Que hay muchas Personas que son Falta de respeto Y que ponen Muchos comentarios Feísimos De burla Pero esas cosas Yo las ignoro Eso a mi no me importa Porque yo solamente Me guío De lo que yo soy Y de las cosas bonitas Saben Para que voy a coger Ay me dijo Otra cosa Ay me dijo Me voy a cortar Las buenas Si aquí Es lo que yo digo Tú puedes pensar Lo que tú quieras De mí Tú puedes hablar Lo que tú quieras De mí Tú puedes decir Que a mí eso no me afecta Porque yo sé Porque yo sé Lo que yo soy Pero hay comentarios Que yo veo Ay ayúdame Y yo digo Dios mío Será que le pasa Algo de verdad O será que está En peligro No sabe Entonces hay veces Que eso me preocupa A lo mejor Estoy inocente En ese sentido Que me están cogiendo Para las cosas Como decían los cubanos Pero si hay veces Que me asusto Digo yo Esa persona Necesitará ayuda De verdad No sé si a ustedes También les pasa Cuando ven estos tipos De comentarios Dice Pascual Dios te bendiga Grandemente Saludos Gracias Pascual Amigo Otro que nunca Me abandona Nunca Pascual Dice Lucy Lucy Hola Me podía saludar Me llamo Lucía Lucía Bendiciones para ti Mi amor Que Dios te bendiga Siempre Dice Hola Me puedes saludar Me llamo Lucía Por supuesto Dice María Moreno Volveremos Con mi esposo Marcelo Y yo María Que El mes Siete Sí María Por supuesto Que Dios te bendiga A ti Celio Santos Desde Brasil Celio Santos Que Dios te bendiga Dice María Hola Apareces A mi tía Qué linda Gracias Mariela Roja Gracias Mi amor Tú también eres bella Dice Juan Cuántos años Tengo Tengo Ya 25 Ya el mes que viene Lo voy a cumplir Ya tengo 25 años Alma Quintero Puedes darle un saludo A mi país Que es Argentina Por supuesto Saludo a Argentina Un país Muy bonito Que he visto muchas series Muchas novelas De ese hermoso país Así que Besitos Besitos para Argentina Dice Christopher Que Dios te bendiga Gracias Igualmente Dice Sofi Hola Sofi Que Dios te bendiga Dice Chris Qué bonita Gracias Y tú también Gracias Gracias Dice Grega Hola Llegué tarde No importa Lo importante es llegar Y que se suscriban Por favor Y que dejen un Potecito Pretadito El dedito Y ahí le va a salir Tres punticos Que es para que den like Por favor Dice Alisson Hola Alisson Miguel Alfonso Pudiste encontrar El video Del faro de Colón Del faro de Colón Espérate amigo Que ahora estoy frisada Ahora si estoy frisada No amigo Si te digo No Si te digo la verdad No, no, no Soy mentirosa Si te digo que sí Nazario Elías Soy de Argentina Gracias por estar aquí Nazario Que Dios te bendiga Cris Qué bonita Gracias Gracias Cris Dice Mario Mis más sinceros Respetos para Cristo Te ve Mi respeto Y cariño para él Muchas bendiciones Para él Ay gracias Mario Gracias por ese Por ese He cumplido tan bonito A mi amigo Cristo te ve Miguel Me saludas Me llamo Rosa Rosa Bendiciones Bendiciones Dice Sarai Bendiciones para ti Ángel Valentín No entiendo Inglis Dice Sofio Tariche Hola amigo Tariche Gracias por estar aquí Gracias por decirte Den like Mi gente Le voy a comentar Que Tariche Es un creador De contenido Que ustedes no saben El excelente contenido Que él hace Yo les aconsejo Porque es un consejo Que pasen por su canal Y que se suscriban Se llama Tariche Es una persona Un ser humano Increíble Así que Los va a nutrir De muchos conocimientos Porque es súper Inteligente Y súper bueno Es una persona Muy muy buena Así que pasen Por su canal Igual que De Gocoloni Que también está creando Contenidos De República Dominicana Que me encantan Muchísimo Estuve entrevistando Creo En Sanquipanqui Mostrando Lugares increíbles De República Dominicana Mostrando también La comida sabrosa De República Dominicana Por ejemplo Mostrando A Doña Luz ¿No? A Doña Luz Que hace ¿Cómo se llama esto? El dulce de habichuelas Muy sabroso Así que por favor Suscríbanse También este es un canal De una amiga mía Que se llama Lía Te cuenta Que hace excelente Contenido De Dios Es algo que Le agradezco mucho Dice Miguel 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 Alfonso Tres días De oscuridad Ay Dios Ustedes saben En serio Dice Jaco Hola Ángel Valentín Besitos Luz Hola Me saludas por favor Soy Lucía Ay disculpen Mi gente Disculpen No me vean Me voy a repartar Tengo que Hacerme así Porque se me sale El agujito Bueno Dice Isidora Lía Lía te cuenta Hola Luz Dios te bendiga Llegué tarde No importa mi amor Como yo digo siempre No importa llegar tarde Lo que importa es llegar Y si no pudiste Pues no importa tampoco Siempre has estado aquí Nada mi gente Es una creadora de contenido cubano Lía te cuenta Que habla solamente De Dios Ella bueno Anteriormente hacía Videorecciones A República Dominicana Pero Estuve viendo tu video Lía Me encantó Te lo comenté muchas veces No sé si te diste cuenta Porque lo vi ayer Me encantó Entonces Ella crea contenido De Dios Saben Porque Dios le hizo un llamado Que solamente Ya lo que debería Ella hacer Saben A Dios A Dios Entonces es un canal Muy bonito Suscríbanse A su canal Dice Ángel Valentín Castíganme a mí Ay Dios mío Dice Paco Hola Éramos como Hola Éramos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿De qué país? Bueno Soy Paco De Cuba Silvia Sánchez Silvia Bendiciones para ti Cristopher Activo contigo Gracias Cristopher Dice D V Hola Pues Hola para ti también Me molesta Dice Susana Me saludas Por favor Por supuesto Susana Bendiciones para ti Susana Castro Dice Me noble Haz luz Gracias Pablo Miguel El eclipse Que dura tres días Solo ocurre Cada 26 mil Años Y el último Y el último Y el último ocurrió Hace dos mil Dos mil años Así que faltan 24 mil años Para que ocurra otro Ay en serio Que bueno José Que Dios Que Dios te bendiga Nicolás Hola reina Gracias Nicolás Verónica Se me movió Se movió la bandera En serio Se movió Ahí está Esta bandera Está bendecida Por Dios Ángel Valentín Bonita Gracias Verónica Silvia Sánchez Se movió Se movió la bandera Hola Ay en serio Lucía Dice Nicolás Hola reina Hola Dice Coneco Saludos Desde Argentina Buenos Aires Pues saludos Para ti Y muchas bendiciones Dice Hola hermosa Como estas Te quiero Me saluda Por supuesto Paco Bendiciones para ti Y que Dios te bendiga Y gracias Por estar aquí hoy Nicolás Bendiciones Alguien dijo Mi nombre México Pues supuesto Que dijimos Tu nombre Y lo mencionamos Siempre Porque México Forma parte de mí De todo lo que Estamos aquí también Un país Maravilloso Dice Cristo TV Tu esposo Que te haga Un té De limón Y puedes Excusarte Primero Y puedas Excusar Y cuidarte Primero Tu salud Gracias Gracias Cristo Gracias Que lindo Amigo Mira Espera un momentico Que voy a hacer Una cosa Porque Estaba pensando En levantarme Pero voy a hacer algo Dice Ay no Cristo Por favor Lazarito Nicolás Meira Bendiciones Para ti Voy a buscar Un limón Porque lo voy a pelar Aquí alante de ustedes Y me lo voy a comer Con sal Porque me lo pide la garganta No yo me levanto Yo lo cojo Esperen un momentico No se vayan Por favor Disculpen Muchachos Esto me alivia Muchísimo Fíjate Que ya la garganta Me lo pide Disculpenme Mi gente Linda Pero Mira Tengo que hacer La gelatina A los niños Tengo que hacer La gelatina Ay Ya llegué Ya Gracias Cristo Nicolás Hola Reina Dice Saray Molina Hola Bendiciones Para ti Mi vida Que Dios Te bendiga Dice México ¿Quiénes son mexicanos? Pues levanten la mano A los mexicanos Díganme aquí presente Hay muchos mexicanos Ángel Valentín Bien Mi amor Me alegro muchísimo David César Tú eres cubana ¿Cierto? Sí Soy cubana Mi gente Aunque ame mucho República Dominicana Soy cubana Carolina Viera Hola Miren Y aquí tengo limón Miren Esto son Los limones Que hay aquí en Cuba Esto me lo trajo Mi hermana No sé si conocen El orégano A mí me encanta Porque yo Yo lo lavo Así mismo Le echo sal y aceite Y me lo como Como ustedes escuchan Y es muy Pero muy buenísimo Para muchas cosas Buenísimo Se los recomiendo Para el alma Para muchas cosas Yo no sé decirle ahora Pero sé que es bueno Para muchas cosas Porque ustedes saben Que se utiliza mucho En la comida Y yo Cuando mis niños tosen Yo cojo Lo Saben Lo Vamos a hacerlo Aplasto Con un poquito Aceite Un poquito Sal Y lo cuelo Lo cuelo Por un coladorcito Bien pequeñito Y se los doy a tomar Miren Eso le quita la tos Rapidísimo México Si que sea mexicano Le regalo un taco Ay Que sea mexicano Pues yo soy mexicana Por favor Yo soy mexicana Regálame un taco A mí No mentira Dice Manuel López Yo Carolina Me manda un saludo Caro A Caro Uy Caro Bendiciones para ti Dice Patito Canta una canción Ay no No me pidan Que hoy estoy Hoy estoy enferma Yo no me sé Ninguna canción Ninguna Yo soy mala Para aprenderme Todas las canciones Eres De la Dinamarca Yo les prometo Que yo me voy a aprender Una canción Que canción Ustedes quisieran Que yo me aprenda Para que les cantaran Pero una canción bonita Saben Una canción De amor Manuel Tengo un taco Yo soy mexicana Juan Dill Hola Bonita Buenas noches Gracias Juan Dill Rocha Bendiciones para ti A ver Carolina Manda un saludo Para Caro Bendiciones para Caro Que Dios te bendiga Dice Que bonitas palabras Suerte Me demoro Mucho Hola Hola ¿Cómo estás? Soy nueva En este canal ¿De dónde eres? Pues Natali Bendiciones Gracias por estar aquí Soy de Cuba Mi niña Dice Canta una canción Dice Carolina Buenas Me saludas Tengo cáncer Tengo cáncer de huesos Ay El Sabir Wow Bueno Que Dios te bendiga Y que Dios te proteja Y nada Mente positiva Y para adelante Manuel Rubén Rubén Guzmán Rubén Guzmán Que bella Estas luz Bendiciones Un saludo De República Dominicana Gracias Rubén Que Dios te bendiga Miren a mí con la sal Miren a mí con la sal Miren Yo hablo Y yo sigo pasándole Ay Tengo la sal Ay Dios mío Es que me encanta Se me hace la boca agua Lucero Hola El León Hola Soy nuevo El Sarvis Hola Bendiciones México ¿Quién más mexicano? Dice ¿En qué año nací? Bueno Nací en el 99 Por un año Nací en el 2000 Dice Michelle Que eres un amor de mujer Gracias Mi amor Gracias Que Dios te bendiga Sele Hola Sele Chávez Cris Félix 25 años Con mucha madurez Bendiciones de Dios Dios te va a responder Reponer pronto Ay gracias Gracias Cris Félix Bendiciones Mi amor Otro también Que nunca me abandona Eh Dice Yo soy de Scorpio Ay En serio Ay Dice Vamos a ver Porque esto tiene A veces semillitas Uy Semillitas Que quiero Quitarle Disculpen Si se me sale Un chorro de saliva Aquí no se van a reír de mí Estoy enfermita Dice Gael Rodríguez Dice Canto Una canción Dice Vuelvo después El león Por supuesto Vuelve cuando quieras Las puertas las tienes abiertas Para salir y para entrar Dice María Del Carmen Hola María Del Carmen Bendiciones para ti Antonella Bendiciones para ti María Gracias Antonella También eres hermosa Dice Dice Leon Volvi En estos momentos Parezco una mexicana Antonella Eso eres Una mujer empoderada Y soporte Ay Antonella Andrade Bendiciones Gracias por eso Que lindo Dice Natali Hello Soy nueva Pues bienvenida Mi vida Que Dios te bendiga El león Que lindo Rogelio Hola Rogelio Cristian Giorgo Bendiciones para ti El mundo Ocurrente De Lian Hola Antonella Que Dios te bendiga Mucho Eres una mujer Muy linda Gracias Es Regina Méndez Hay Eclips Exactamente Nada Mi gente No se asusten Con el Eclips Ustedes recen Mañana Y piden Adiós Lo que tenemos Que Nosotros Tenemos que Estar preocupados Por las cosas Malvadas Del mundo Por lo que Lo que no Debemos hacer Por decirle A Dios Que nos Perdone Que Que nos Hagan Mejor Ser Humanos Que A veces Tenemos que Mejorar Muchas Cosas Pedirle Por todas Las Cosas Del Mundo Cristian Giorgo Como va Bendiciones Muy bien Gracias a Dios Con un poquito De gripe Pero bien Dice Lázaro Dairon Hola Me saludas A mi A mi Hermanito Guchi Desde Martinica Pues bendiciones Para ti Lázaro Dairon Que Dios Te bendiga Lázaro Dairon Mi esposo Que Dios Te bendiga El mundo Corrente Lía Si mañana Hay una Ecclesia Pero nada Nada Va a pasar Dice Antonella Que Dios Te bendiga Disculpe Jenny Álvarez Hola Marinito Mira Cuando yo me trago El mismo Me alivia Yo no sé Por qué Antonella Soy tu fan Gracias Antonella Bendiciones Mi vida Que Dios Te bendiga Cone Saludos De Argentina Y Buenos Aires Gracias Bendiciones Para ti Regina Méndez Ecclice Total Y dicen Que va A durar Tres días De oscuridad Arhan Martino Valdés Bendiciones Antonella Que linda Eres Que Dios Te bendiga Gracias Antonella Mi amor Tú también Eres bella Omar Rodríguez Bendiciones Para ti Y para Sofi Bendiciones Para Sofi Luis Dante Que onda Cuentan Bueno Que estamos Comiendo limón Para quitarle La gripe Está bueno Limón con sal Me saludas Cris Félix Sabi Voy para tus videos En unos cuantos minutos Hermano Sabi Está aquí Cristian Feliz Sabi Está aquí No lo vi Jenny Álvarez Hola Bendiciones Antonella Vamos a buscar A buscar A buscar Dice Que te Dice Miguel Ahí estoy 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 Dice Mario Que Cristo Te ve Una de las personas Que a mí Le respetan Que te Dice Mario Que te venderá Dos Y te va a regalar Cuatro paquetes Wow Que buena oferta Está bueno eso Mario Me gusta Dile Dile a Miguel Galletica Que me cuadra Esa oferta Hoy Carlos Eduardo Hola Mariela Cuando vengas A Dominicana No pagarás hotel Mi casa Es tu casa Mariela Moreta Ay gracias Mi amor Ay Ustedes no saben Cuántas personas Me han dado Su casa Me han brindado Su Ay es que yo Yo les digo Yo me siento tan feliz Igual que en México Me decían Las personas de México Para que lo sepan Cuando yo lesionaba A México Me decían Cuando vengas Tu casa En mi casa Vas a tener Las puertas abiertas Y yo decía Wow Qué lindo Cómo pueden ver Personas así todavía Con ese corazón Tan lindo Wow He corrido Muchos comentarios Para estar al día Mi gente Disculpen Carlos Eduardo Hola Lore Ramírez Me saludas Please Pues hola Bendiciones para ti Gus Castañón Hola Marina Alejandro Dice Me saludas Y Fabri Macías Mi amor Te amo Bebé Bien prima Es de Cuba Y tengo 30 años Soltera Estoy por Por ahí En Cuba Salimos Bien mi prima Es de Cuba Y tengo 30 años ¿No? Sos soltera Estoy por ahí Y Cuba No entiendo No entendí nada Paco Dice Ya te estás alimentando Para tu gripe Sí, sí Pero mañana voy a hacer una sopita Una sopita Saben para Reponerme Porque bien calentita Soy del país Soy del país Pero te conocí Soy del país Pero te conocí Argentina Nori Saludos Desde Argentina Mi amiga Marina Arley Me mandas un saludo Un saludo a Arley Suárez Bendiciones Melanie Saludos para ti Carlos Eduardo Hello Laura Ramírez Me saludas Mario Bendiciones para ti Para aquí Dice Soy Nuevo Yo soy de mexicano Anselmo Méndez Gracias por estar aquí Anselmo Isabela López Te di cuenta Te diste Te diste cuenta Que Panamá Es el único país Que sal O A Costa Rica Maizela Robles Hola ¿Cómo estás? Bendiciones para ti Micaela Melanie Hola Princesa Guapa Me saludas Melanie Bendiciones para ti Mi amor Que Dios te bendiga No me vean No se burlen de mí Dice Adrián Te sigo Por supuesto Sígueme Sígueme Por favor Dice Francisco Hola Luz Bendiciones Hola para todo Mi gente Sí Exactamente Mario México es un país De cultura De tradiciones De historia De La comida de México Es increíble Los tacos Los Los Ay que Me gusta mucho La comida con chile Qué más Los burritos Muy rico Ay muchas cosas Muchas cosas México es un país Adrián O te sigo Dice Raulito Hola Qué linda se ve Bandera De ahí atrás Ay sí Esa es la bandera Más bella del mundo Igual que la mí Igual que la de todos Son bellas Pero ¿Tú sabes por qué Yo digo eso? Porque tiene la Biblia Mi gente No se me pongan celosos Pero es que La única bandera Que tiene la Biblia Bendecida por Dios Y eso es algo que yo Y Dios Patria Y libertad Para mí Lo siento así Dice saludos de Argentina Gracias Mati Verso Nori Saludos de Argentina Me encantaría Conocer tu país Pues bueno Nori Eres bienvenido Anímate Anímate Que te va a encantar A ver A ver Te ve Te veo Y ahora Estoy de Adel Que Dios Te cuide Gracias Adrián Que Dios Oigan Dice Isabela Estoy en un hospital Tuve un accidente Con un carro En el país de México Oh wow Bueno mi vida Que Dios te bendiga Que te proteja Que te sane Y tú vas a ver Que pronto vas a salir Hacia adelante Dice Aprenda la canción Quisqueya Gracias María Daniela Gracias Víctor Valdés Soy de Argentina Hay muchas personas Aquí de Argentina Wow 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 Que bien Hola Jesús Miguel Bendiciones para ti Isabela Wow Ya Jesús Signo Leo Quiero decir Agosto Rigoberto Hola Buenas noches Llamo Rigoberto Ricardo Monterrey Nuevo León Wow Que bien Eres bienvenido Hola Buenas noches Saludos Armando Es chulada Dama Desde el estado Chiapas México Soy nuevo Ay gracias Por favor Den like Suscríbanse Ya Estoy hablando Choperrita Nada 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 Me encanta México Me encanta No se me pongan celosos Mi gente de Dominicana Dice Adrián Oye Tengo cándida Puedo hacer Bueno si Me puedes hacer una pregunta Adrián Por supuesto David Si no Dice David César Si no puedes hablar Por tu enfermedad No te apures Descansa En el en vivo Que sea otro día Ay gracias Mi gente Que lindos son No Ya voy a estar despidiéndolo Ya voy a estar Ya La salud Solo una pregunta Lo único que quiero Por supuesto Es que estoy Ya mi gente Me voy a despedir Casi ya Líate cuenta Vamos a responder esto Debemos de estar Más preocupados Por lo que piensa Más Dios De nosotros Y de cómo Arreglar nuestras vidas Y arrepentirnos De nuestros pecados Que por algo Que sabemos Que está escrito En la Biblia Exactamente Amiga Lo mismo Que le estaba Contando a ello Y yo como ser humano Que soy también Todo tú Usted El hermano Porque todos somos hermanos Somos hermanos De hijos de Dios Y yo digo que todos Tenemos que tomarlo En cuenta Dice Graviel De Canadá Puede ser Me parece que es la bandera Pero tienes toda razón Amiga Dice Un saludo para La mejor De Cuba En punta De prueba Un saludo Un saludo para Lo mejor De Cuba Es punta De prueba ¿Sabes quién es? Dice Agustín Hola Me saludo Soy Nebo Agustín Neya Bendiciones para ti Dice También para Dexter Un genio De la eléctrica Ay Gracias amigo Nada mi gente Buenas noches Luz Un saludo Para ti Tu esposo Dile que pongas A soldadura A la bandera Para que no se caiga Gracias amigo Si Si Dice Agustín Saludos Argentina Chaco Nada mi gente Espero que Espero que pasaran Un ratico aquí Bendiciones para todos Los quiero mucho Por favor Si Pacina Es buena Para la libre Gracias Crepúsculo Eres linda Isabela Gracias mi gente Gracias Un mensaje Retirado De Billy Billy Que pusiste Dice Luisela Bendiciones Hola María María Rivero Bendiciones María Isabel Bendiciones Para ti Fernanda Hola Soy Nueva Bendiciones Para todos Para todos Bendiciones Salí Entre De nuevo Soy Santo Domingo Este Pile Bendiciones Para ti Que Dios Te bendiga Dios Nada La Dios Leonel Ay mi gente Bendiciones Para todos Dice Que te sale Luz Cristian Meléndez Bendiciones Elia Elia Eilen Tejada Hola Buenas Noches Que guapa Eres Gracias De que Mándame Un saludo Me llamo Melanie Melanie Bendiciones Nada Mi gente Los quiero Muchísimo Espero Que se Encuentren Bien Que pasen Una feliz Noche Que mañana No tengan Miedo De nada Que Vaya Que estén Súper Que bien Ay Me embarré Del limón Ahí Que Dios Me lo bendiga Nada Bendiciones 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 Gracias Sandy Fichardo Bendiciones Para ti Ya me tengo Que ir Gracias Por decirme Esas palabras Están bonitas De mi bandera Besitos Cristo TV Besitos Mi amor Cristian Meléndez Besitos Adiós Dice Gabino Collazo Bendiciones Gracias Mi vida Gabino Cruz Cuántos años Tiene Bueno Tengo 25 Ya el mes Que viene Lo cumplo Nada Mi gente Los quiero No me quiero Ir Porque tengo Que descansar Y estar Con mis Bebes Los amo Muchísimo Entonces ya Me siento Mal